El sistema informático del Servicio de Empleo Público del Estado presenta fallos en Almería para tramitar las solicitudes de paro de los trabajadores del manipulado y del campo que ahora se quedan sin empleo. Llega el final de la campaña. Ya ocurrió el año pasado, pero no se han tomado medidas. Miles de trabajadores se verán afectados. Es un problema viejo porque ya el año pasado, a raíz de un cambio que se hizo por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, se produjeron retrasos, colapsos, colas a la hora de tramitar y retrasos a la hora de recibir el paro. Hubo personas que estuvieron dos o tres meses esperando para poder cobrar el paro, personas con bajos salarios, familias que van al día. Los expedientes se tramitan a mano y con poco personal. El problema lo crea la Seguridad Social, la Tesorería. Han jugado con nuestra buena fe porque es un problema que está detectado desde hace año y medio. Tiene, por lo que sé, fácil solución, pero no ha llegado el momento oportuno para solucionarlo porque hay otros problemas informáticos antes. Y no miran que aquí hay más de 25.000 familias que se quedan sin comer. 57.000 trabajadores del campo paran en esta misma fecha, con lo cual el retraso al pedir una cita va a ser del orden, solo para pedir la cita de un mes y medio, en que te dé la cita para que el paro te coja los papeles que no resolverlos, porque resolverlos en la acumulación tan grande de expedientes que hace este programa informático defectuoso, más luego la falta de personal en el SEPE, hace que ese expediente se resuelva luego otro mes más que necesite. El PSOE, que se ha reunido hoy con UGT y Comisiones Obreras, va a exigir al Gobierno Central soluciones para este problema. También presentarán mociones en los ayuntamientos.